Buen día para cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de seguir compartiendo una clase más del curso de Comunicación y Lenguaje. Muy bien. En la clase anterior aprendimos la Che. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el sonido? Che. ¿Verdad? ¿Otra vez? Che. Muy bien. Entonces, y el nombre es Che. Dijimos que estaba compuesta por dos letras. Por la C y por la H. Muy bien. Y con las vocales suena así. Cha, che, chi, cho, chu. Así suena con las vocales. Entonces, ya formamos nuestras sílabas. Muy bien. El día de hoy vamos a aprender qué palabras pueden ir con la Che. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué ven acá? Vemos a el Chavo del ocho. ¿Verdad? Porque dijimos que la Che la podemos decir la Che de Chavo o la Che de chocolate. Muy bien. Ahora, veamos cómo se escribe Che. Voy a pegar mi imagen y acá vamos a escribir el nombre de la imagen que vemos en script y cursiva. Muy bien. Y pronunciemos. Cha, vo. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la sílaba Cha. Cha. Y la sílaba Vo. Para que diga Cha, vo. Muy bien. Ahora, con letra cursiva. Cha. Y nuestra sílaba Vo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos escrita la palabra Cha. Muy bien. Veamos otra imagen. ¿Qué es lo que usted ve acá? Un vaso con leche. Muy bien. Entonces, ¿qué palabra lleva la Che? Leche. Muy bien. Ahora escribamos. ¿Con qué sílaba va escrita la palabra leche? Con la sílaba Le. Porque al pronunciar Leche va primero Le. Le. Ahora, vamos a usar nuestra Che. Le. Che. Muy bien. Ya las tenemos en retrospect. Ahora veamos con letra cursiva. Le. Che. Muy bien. Si vemos acá con letra cursiva, siempre va a ir tomadita de la mano cada letra. Leamos. Leche. Y leche. Veamos otra imagen. ¿Qué es lo que usted ve acá? Un chile. Muy bien. Entonces, vamos a pegar nuestra imagen y vamos a escribir chi-le. Pronuncia. Pronuncia. Chi-le. Muy bien. Ahora, ¿cómo se escribe? Vamos a utilizar nuestra sílaba chi. Chi. Y nuestra sílaba le. Ahora, con letra cursiva, chi. Y nuestra sílaba le. Ahora, leamos. Chi-le. 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 Muy bien. Ahora, veamos una imagen más. ¿Qué ven acá? Chorizos. Muy bien. Pero vamos a hacer la idea que solo vemos un chorizo. Muy bien. Tengo mi imagen y escribo con letra script y letra cursiva. Entonces, pronuncia. Chorizo. Ah, muy bien. Voy a usar mi sílaba cho. Cho. Mi sílaba. Chorizo. Y mi sílaba cho. Chorizo. Ahora, palabra completa. Chorizo. Muy bien. Ahora, con letra cursiva. Chorizo. 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 Muy bien. Ya tengo mi palabra chorizo. Si vemos, van de la mano. Muy bien. Ahora, veamos otra imagen. ¿Qué es lo que usted ve acá? Una lechuga. Lechuga. Muy bien. Ahora aprendamos cómo se escribe lechuga. Muy bien. Vamos a hacerla con letra script y letra cursiva. Pronunciemos. Lechuga. Lechuga. Muy bien. Muy bien. Entonces, empezamos con nuestra sílaba le, y vamos a usar nuestra sílaba chu. Lechuga. 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 palabra, su, ahora otra palabra, le, su, ga, muy bien, ya hice mi oración, vemos que inicial mayúscula y termina con un puntito, leamos, chepe, cuando hay un espacio es hacer una pausa, ya lo saben, come su lechuva, muy bien, ahora realicémosla con letra cursiva, inicial mayúscula, chepe, come, su, le, chu, ga, muy bien, entonces ya tenemos nuestra oración con la palabra chepe, que lleva che, y lechuga, que también lleva che, muy bien, espero que ustedes hayan aprendido en esta clase, y recuerden, practiquen los trazos en su cuadernito, y en el folleto, y en el folleto verde, y la lectura en su libro Nacho, no lo tome como decir, tengo mucha tarea, no, tómelo como de la manera de que quiero aprender, quiero hacerlo, porque quiero ser mejor cada día, Dios le bendiga, y seguimos en la próxima clase.